Hola, hola chicos, hoy vamos a ver este gatito, Daisy se llama, juega conmigo Mi gatita juguetona, me lanzo, levanto las patitas delantera Vamos a ver que más cositas pone en la caja, fijaros Salto en alto Vamos a abrirlo Hola chicos, aquí tenemos a esta gatita Daisy, fijaros, si acariciamos la frente Le gusta Muy bien Vamos a cogerle el juguete También le gusta jugar con el juguete, muy bien Si apretamos su patita delantera Fijaos, fijaros Fijaos como levanta las patitas Muy bien, fijaros el collar que tiene Rosa, un corazón rosa Y este lacito Muy chulo el gatito Mira como amaúlla, toca a su lomo Lomo le gusta Muy bien Y la frente Ay chiquitina Mira como se tumba Muy bien Muy bien, si parece un gatito de verdad Fijaros Muy bien Muy bien Se ha dormido A ver Despierta Chiquitina Aquí tenemos a nuestra gatita que ha levantado sus patitas Está muy contenta Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho este juguete Y ya sabéis Si queréis ver más vídeos de juguetes Darle un me gusta y compartir Y suscríbete a nuestro canal Y por último quiero saludar A Rosa y a Raúl Chao, chao chicos Son replay